Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1 221 Parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 7 La Escuela de Chartres 217 Juan de Salisbury Juan de Salisbury pertenece a la Escuela de Chartres no sólo por las relaciones que tuvo con algunos de sus maestros sino también por su entusiasmo hacia los estudios humanísticos y por la independencia de criterio que compartió con ellos en cambio no tuvo el mismo punto de vista en cuanto a las doctrinas teológicas y cosmológicas las cuales fueron más allá de sus intereses en cuanto consideradas por él más allá de los límites de la capacidad humana Juan nació en la antigua Salisbury, Inglaterra entre 1110 y el 1120 se dirigió a Francia bastante joven hacia el 1136 y permaneció allí hasta el 1148 en Francia recibió su educación filosófica él mismo enumera sus numerosos maestros entre los cuales se cuentan Abelardo y Gilberto de la Porré en 1151 volvió a Inglaterra y fue capellán del primado de Canterbury Teobaldo después de la muerte de éste fue secretario de su sucesor Tomás Beckett con el cual desde hacía tiempo tenía amistad luego fue nombrado obispo de Chartres 1176 y en esta ciudad vivió hasta la muerte 1180 el interés humanístico de Juan es evidente en su Enteticus Sibede Dogmate Philosophorum 1155 un poema en Dísticos que es un manual de enseñanza cuya primera parte está constituida por una historia de la filosofía grecorromana Juan escribió además muchas epístolas una historia pontificalis de la que se conserva un fragmento una vida de Anselmo de Canterbury y una vida de Tomás Beckett hacia el 1159 esto es 20 años después de iniciar sus estudios compuso sus obras principales el Policraticus que es la primera obra medieval de teoría política y el Metalogicus que se presenta como una defensa del valor y de la utilidad de la lógica contra un oponente a quien designa Juan con el nombre ficticio de Comincio algunos intérpretes modernos han visto en Cornificio a los enemigos de los estudios humanísticos en provecho de la física o a los que propugnaban una extensión de la investigación lógica de las palabras a las cosas pero ateniéndose las declaraciones de Juan Cornificio era un sofista que se burlaba de saber auténtico y de las técnicas de las artes dedicándose a ejercicios refutatorios y a discusiones de cuestiones como esta si el cerdo llevado al mercado es sujetado por el hombre o por la cuerda toda la doctrina de Juan está animada por el espíritu auténticamente crítico su objetivo es determinar claramente los límites y los fundamentos de las posibilidades cognoscitivas del hombre Juan se proclama académico y sostiene que la investigación se debe contentar las más de las veces con lo verosímil como académico en todas las cosas que pueden ser objeto de duda para el filósofo no juro ciertamente que es verdad lo que digo pero sea verdadero o falso me contento con la sola probabilidad y también prefiero dudar con los académicos sobre las cosas individuales más que definir temerariamente con simulación consciente y perniciosa lo que permanece ignorado y oculto esta prudente posición es justificada por Juan con la limitación propia de la ciencia humana a la cual se sustraen las cosas futuras sé con certeza que la piedra o la saeta que arrojo hacia las nubes deberá volver a caer sobre la tierra porque así lo exige su naturaleza pero sin embargo no sé si ella puede solamente volver a caer en la tierra y por qué podría en efecto volver a caer o no también la segunda alternativa es verdadera aunque no necesariamente como es verdadera la que sé que se verificará de lo que todavía no existe no hay ciencia sino solamente opinión de ello deriva que todas las afirmaciones que implícita o explícitamente conciernen al futuro tienen valor probable no necesario y su probabilidad se funda en la indeterminación en la indeterminación de su objeto por lo que resulta ineliminable en efecto se debe llamar probable lo que ocurre con muchísima frecuencia lo que nunca ocurre de otra manera es más probable lo que se cree que no puede ocurrir de otra manera recibe el nombre de necesario por donde se ve que según Juan lo necesario se limita a la creencia mientras que lo probable expresa la uniformidad objetiva de los acontecimientos y se funda en la frecuencia de su acontecimiento en la frecuencia de un acontecimiento Juan deduce todas las consecuencias implícitas en este punto de vista la dialéctica como la lógica de lo probable es el instrumento indispensable de todas las disciplinas la pretensión de la astronomía adivinatoria de predecir infaliblemente el futuro es absurda ya que el futuro no está necesariamente predeterminado y por lo tanto es imprevisible la presencia infalible que Dios tiene de todas las cosas futuras no implica en lo más mínimo su necesidad no obstante si el conocimiento humano se mantuviese encerrado en el círculo de lo probable Juan lo consideraría abandonado a la duda radical del escepticismo tiene que haber algún punto firme donde poder apoyar el edificio de sus certezas limitadas los sentidos la razón y la fe proporcionan en cierta manera este punto firme dice Juan hay algunas cosas que la autoridad del sentido de la razón y de la religión persuaden a admitir y cuya duda sobre ellas revise el carácter de la enfermedad del error o del crimen preguntar si el sol brilla si la nieve es blanca si el fuego quema es propio del hombre carente de sensibilidad preguntar si tres es mayor que dos si el todo contiene a la mitad si el cuádruple es el doble es el doble del doble es propio del que no tiene discernimiento o cuya razón está ociosa o falta por completo quien ponga en tela de juicio si Dios existe o es poderoso sabio y bueno no sólo es irreligioso sino malvado y digno de una pena que lo corrija entre las cosas indudables figuran los primeros principios de las ciencias y entre las ciencias la matemáticas es la única que alcanza la necesidad por su carácter demostrativo por lo que se refiere a la religión Juan afirma que es tan imposible demostrar la existencia de Dios como negarla sin embargo reconoce el valor de la prueba cosmológica que se remonta que se remonta de causa en causa hasta la causa primera también afirma que el orden finalista del mundo revela claramente la sabiduría y la bondad del creador que Dios sea poderoso sabio bueno venerable y amable es el principio único y común a todas las religiones principio que cada uno admite gratuitamente sin prueba por puro espíritu de religiosidad pero hay otras determinaciones que son inalcanzables la misma trinidad divina es para la razón humana un misterio impenetrable no obstante se puede reconocer que Dios es el fundamento del orden del mundo pero no se puede concebir este orden como un hecho inevitable según la concepción de los estoicos porque este hecho no excluye la movilidad de las cosas ni la libertad de la voluntad humana Juan insiste en el carácter práctico y comprometedor de la fe religiosa así como el alma es la vida del cuerpo así también Dios es la vida del alma lo mismo que el cuerpo muere si el alma lo abandona así también el alma pierde su vida verdadera si Dios la abandona de ahí que el destino del alma y su felicidad consistan en abrirse a la acción de la gracia de Dios como se ve Juan introduce limitaciones drásticas a la especulación teológica y cosmológica o por mejor decirlo ha impugnado en línea de principio su posibilidad y eficacia quedan tres campos en que la investigación humana puede aplicarse con cierta posibilidad de éxito la matemática la lógica y la política de estos tres campos las obras principales de Juan se refieren a los dos últimos el metalógicus es la prueba del interés que Juan dedicaba a los problemas lógicos de su tiempo por primera vez se emplean en esta obra los libros tópicos de Aristóteles respecto al problema de los universales Juan nos informa primero sobre las soluciones más importantes dándonos informes utilísimos sobre las escuelas lógicas de la época su posición personal ante este problema es ecléctica aunque inclinándose hacia la doctrina de Abelardo considera los universales como formas o cualidades comunes inmanentes en las cosas formas que el entendimiento abstrae de las cosas de las mismas cosas los universales géneros y especies no son sustancias que existan en la naturaleza en realidad existen sólo las sustancias individuales que Aristóteles denominó sustancias primas y que son objeto del conocimiento sensible los géneros y las especies son productos de la abstracción figmenta rationis que la razón crea para proceder mejor en la investigación sobre las cosas naturales sin embargo no carecen de verdad objetiva pues corresponden a una conformidad efectiva de las cosas singulares entre sí por lo cual Aristóteles las denominó sustancias segundas queriendo indicar que aunque inexistentes como realidades singulares tienen no obstante algo de real el entendimiento humano puede remontarse a los universales sólo mediante la inducción partiendo de las cosas sensibles Giovanni se refiere aquí a la doctrina aristotélica de la cual evidentemente acepta el resultado el concepto común se origina por inducción de lo singular en efecto es imposible llegar a la consideración de los universales como no sea por medio de la inducción ya que sólo a través de inducciones llegamos a conocer todas las nociones abstractas pero la inducción es algo imposible para quien está desprovisto de sensibilidad el sentido es el conocimiento de las cosas individuales y no se puede tener ciencia de las cosas singulares sino a través de los universales conseguidos por medio de inducción ni tampoco es posible la inducción careciendo de sensibilidad en efecto del sentido deriva la memoria de la memoria frecuentemente repetida el experimento de los experimentos el principio de la ciencia o del arte y así el sentido corporal que es la primera fuerza y el primer ejercicio del alma pone los cimientos de todas las artes y forma el conocimiento preexistente que no sólo abre el camino a los primeros principios sino que los genera se trata como es evidente de las mismas consideraciones con que terminan los segundos analíticos de Aristóteles consideración cuyo significado empírico subraya Juan de Salidbury el Policráticos es el único libro de filosofía política medieval anterior al redescubrimiento de la política de Aristóteles las fuentes de las teorías que se exponen en el mismo son Cicerón Séneca y los textos patrísticos formando la base de la teoría del concepto estoico de la ley de naturaleza como norma universal y perpetua a la que todos están obligados incluso los reyes esta norma es la imagen del querer divino la guardadora de la seguridad la unidad del pueblo la regla del deber el exterminio de los malos la represión de la violencia y de toda transgresión es la base de la relación entre el súbito y el rey y la diferencia entre un príncipe y un tirano radica precisamente en el hecho de que el primero no solo no contraviene a la ley sino que no se propone otro objetivo que hacerla valer y respetar juan avanza tanto por este camino que llega a justificar el tiranicidio por lo demás su doctrina se inspira en los principios del teocratismo medieval del teocratismo medieval